¿Ya lo sabes? ¿Saber qué? Tu carnal Alucha se está muriendo en urgencias. A Luchita, a Luchita la balearon, tiene un balazo, le dieron un balazo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. A ver, Alucha. A ver. ¿Qué pasa, tío? Acaban, ¿por qué estás así? Acaban de disparar a Lucha. Y está muy grave. ¿Salud? Salud. ¿Tú qué haces? ¿No puedes estar aquí? La familia está preocupadísima, Gonzalo. ¿Le surges a ver cómo está Lucía? Estamos esperando a que se estabilice para poder iniciar la cirugía. La bala entró cerca del esternón y rozó el esófago y la tráquea. Su estado es delicado. ¡Qué hubo pelado! ¿Qué? ¿Pensaste que te ibas a escapar, desgraciado? No. No hay quien se le escapó al diablo. ¿Y sí? Sofía. Me morí. Y te morí. Tienes un feliz. Ay, sí. ¿Y cómo me van a sacar? ¿Con un buen abogado? Mel. Te vas a sacar como me sacó a mí a la lucha. Así a la brava. No voy a engañarlos. La salvamos y está estable. Pero la tenemos con respiración y alimentación artificial y sondas porque está en un coma inducido. ¿En coma? Ay, no, mi luchita, en coma. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a morir? A ver, no, pero ¿qué es eso del inducido? ¿Cuánto tiempo la van a tener así, Gonzalo? Hasta que veamos que su organismo reaccione puede valerse por sí mismo. ¿Y cómo le vamos a decir esto a mi papá? No le vamos a decir nada. Mi abuelo no aguantaría una noticia así. Bueno, pero tampoco podemos dejarle de decir por mucho tiempo. Mi papá tiene que estar preparado por si pasa lo peor. No, claro que no. Todo va a estar bien. Lucha se va a poner bien. Bueno, ya. Que alguien me explique qué es eso del inducido y del coma en el tiempo. La tiene endormida para que sus funciones vitales estén funcionando al mínimo. Esa es una buena manera de explicarlo. ¿Y yo qué le voy a decir a esos niños? Me han sufrido demasiado estos chamaquitos. Por favor, perdóname por todo el daño que te hice. Perdóname por no creer en ti. Por dudar de tu amor. Y por romperte el corazón. Te lo juro que van a pagar por esto. Y con sangre. Ya luego, cuando acabe con ellos. Entonces sí voy a ser el mejor para ti, mi santa. Te lo juro. Te lo juro por mi santa madre. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Mi mamá se va a morir? Tu mamá no se va a morir. Pero está enferma. Tu mamá está muy mal. Quiero ir a una lucha. Y está muy grave. Probablemente no sobreviva. Aún no ha muerto. Y tú lo sabes. Pero se está muriendo en terapia intensiva. Es solo cuestión de horas. ¿Quién te odia tanto como para querer matarte? Daniel, tú no te vas a dejar llevar por esa expresión de mártir, ¿verdad? Por algo mi mamá y mi papá la sacaron de la familia. Esa mujer es una escoria. Siempre supe que me odiabas, pero no te voy a permitir que me humilles. ¡Claro que te detesto! Te he odiado toda mi vida. Sí, ya lo sé. Sí, seguramente tú fuiste la hija. ¡Te voy a matar! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! Fue Liliana. Liliana quiso matarte. Quiero que seas la cara visible del cártel. Tú conoces muy bien cómo están los negocios, casi tanto como yo. Y confío en ti. Compadre, siento como si me estuvieras heredando el cártel. ¿O sí que no quieres? En cuanto yo me retire, tú te vas a hacer cargo. Vas a ser el mero mero, mijo. Eso sí. Quiero que continúes con la misma filosofía de trabajo. Sangre y muerte pa'l que no cumpla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero que ustedes no son parientes de Lucía Durán? Sí, yo soy su sobrina. Y ella es su media hermana, pero la odia. ¿Y usted por qué trae ese uniforme? ¿Quién se lo prestó? Nadie. Ella se lo robó. Quería entrar a ver a mi tía Lucha Terea Pinta Encima sin permiso. Papá. Necesitamos hablar contigo. ¿Y qué hace el doctor Mallorca aquí? Lucía está muy delicada. ¿Sabes quién te envió ese regalito? Por supuesto que sé quién me lo envió. Yo reconozco este tipo de mensajes. ¿De quién más podría ser si tiene su firma? Esto es obra del diablo. ¿A dónde es, Amario? Ay, parce. Nuestra reunión va a tener que cancelarse porque tengo una cita. ¿Tú? A ti te conozco, chiquita. Júrame por tu vida que tú no fuiste la que la mandaste matar. Júramelo. Esto no me está gustando. Y a mí nadie me engaña. La voy a matar. ¡Fuéltala! ¡Fuéltala! El diablo nunca rogaba. Yo tampoco quisiera ser, o sea, no ser necesario, pero si así se están poniendo las cosas, yo la verdad es que no quiero morir por culpa de mi difunto hermano. Por favor, se lo suplico. Se lo pido de rodillas. No me mate. ¿Este es el paciente? Sí, doctor. Es un algo colombiano. Recibió un tiro en la cabeza. La bala entra por la siena izquierda. Tiene los signos vitales muy débiles. Ok. Llévenlo de inmediato a rayos X, por favor. Tome, doctor. Encontré esto entre sus pertenencias. El tipo es donante de órganos. Nos vemos. Sí, gracias. Quiero hablar con el comandante Daniel Ponce. ¿Por qué quiere hablar conmigo, señor Montes? Porque quiero presentar una denuncia formal en contra de Liliana Durán. ¿Bajo qué cargos? Amenaza de muerte. En contra de mi persona. Quiero vivir, Gonzalo. Quiero ver crecer a mis nietos. Y a mi bisnieto. Mi familia me necesita y no les puedo fallar. Así que, adelante. Cámbiame este viejo corazón por uno de estreno. Todo va a salir muy bien, ¿eh? Sé que el odio que sientes por Lucía es tan grande como para... ¿Cómo para matarla? Sí. Y ruele a Dios que no se muera porque con pruebas o sin pruebas te vas a arrepentir. Yo no tuve ni nada que ver con lo que le pasó. Pero me alegro. En el fondo de mi alma deseo que se muera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¿Qué le pasa a mi hija? Necesito que salgan, por favor. ¿Qué le está pasando a Luchis? ¡Pues eso! Estás sufriendo un paro cardíaco. Buenos días. Necesito que me lleve a bosque. Buenos días, diablita. Soy el nuevo diablo. Solo te recuerdo que estás embarrado hasta la coronilla. ¿O qué? ¿Quieres que hablemos de los muertitos que tienen tu nombre? ¿Mi nombre es Laura Juárez? Y vengo a hacer una denuncia, o sea, a denunciar el estado irregular en el que se encuentran los menores Roxana Pérez y otro niño al que apodan Medina. ¿Y cuál es la causa de la denuncia? Ay, es que esas pobres criaturitas están bajo el cuidado de una mujer peligrosísima, una expresidiaria. Hay un amor que me aguarda en mi lucha triunfaré lo que me quede de vida miserable no he de ser no he de ser amor que me aguarda y de la denuncia no he de ser amor que me transitaría no he de ser amor que me aguarda